¿Qué ha hecho la salida prácticamente todo bien al Elche? No es un rebate de cabeza, no es un rebate de cabeza, perfecto Moritz, el 0-2, a ver, yo creo que es un reto un poco exagerado para el partido que hemos visto, pero no me parece injusto el triunfo de verdad del Elche, por cómo lo ha planteado el técnico, y creo que esto es un inicio interesantísimo de un cambio de registro en cuanto al juego de Elche. No parece que le haya tocado Carrillo, sino que ha sido Tete Morente finalmente el que ha introducido esa pelota. Dani, segundo gol, por tanto, del conjunto de Jorcan Lirón. Gol que se está revisando en la Sala Bor, le pide, como sabemos, Cordero Vega, que esperen a los jugadores, porque se están, tal y como le explicó por gestos a los delanteros del Alavés, se están tirando líneas por un posible fuera de juego. Segunda salida del Elche, lo que llevamos de temporada, segunda salida además aquí a Tierras Vascas, ganó en Eibar y está camino de ganar.